¡Vamos! Largaron el premio especial Día de la Bandera. Junto a los competidores trata de hacer la delantera el número 3, Party Goer. Viene ganando terreno por el 8 de la pista, el 4, Prime 1, 2, el que va resueltamente, busca el puntero, abierto, corre el 5, Ecole Privé. Por dentro lo viene haciendo el Nuno de Oscuros y más atrás lo hace el Dos Galletas. Los competidores en mitad del codo pasan a la demarcación de los 800 metros con el número 3, Party Goer en la delantera. En su busca la carga del 4, Prime 1, 2, el que va en busca del puntero, el tercero viene corriendo, el 5, Ecole Privé. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes y con lucha en la delantera. Por dentro lo hace el 3, Party Goer en su contacto y no lo tiene al número 4, Prime 1, 2, el que viene ganando terreno, abierto, el número 5, Ecole Privé. Por el lado de la pista se viene semillando el 1 de Oscuros. De cuenta los competidores los últimos 200 metros de carrera. Continúa la lucha en la delantera. Cabeza, cabeza, por la primera ubicación, abierto el 4 y por dentro lo hace el número 3 de cuentas ya los últimos 50 metros por el disco. Abierto viene dominando el conducido por Antonio Fabián Rivero, número 4, Prime 1, 2, el que tiene la ventaja sobre el 3, Party Goer y cruzaron el disco.